Llegó el momento para estar unidos Para proteger al que está al lado A los amigos, a los que amas Llegó un reto grande para afrontar Donde no importa raza, dinero, credo, condición social Y entender que todos somos uno solo Que cuidándote me cuidarás Aprovecha que estamos a tiempo Es tan fácil, hay que hacerlo ya Quédate en casa No salgas para que haya un mañana Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa No salgas para que haya un mañana Quédate en casa para cuidar A los que amas, quédate en casa Quédate en casa No salgas para que haya un mañana Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa No salgas para que haya un mañana Quédate en casa para cuidar a los que amas Quédate en casa No salgas para que haya un mañana Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa No salgas para que haya un mañana Quédate en casa para cuidar a los que amas Quédate en casa Y quédate, quédate, no salgas Y quédate en casa todo el día Gracias por ver el video